Salón, salón, y seguimos con la música maestro, mátele bonito Ay, 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 esta chilena se baila suavecito, despacito, despacito Ay, ay, esta chilena se baila suavecito, despacito, despacito, despacito Ay, ay, así se resta, nuestros deport patronos Santo Domingo de Guzmán Felices y contentos, bailando Santo Domingo a mañana ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Ahí va el maestro Bicho Jiménez Saludos familiares Saludos familiares Saludos familiares Saludos familiares Los muchachones de los idénticos en el mundo de Noracca, con presidentes y sus técnicas. Mucho cariño para ustedes, ahí para las personas que vienen de San Miguel del Maire, mucho cariño también para ellos. En la gente de Santo Domingo Alvarajas, continuamos con el último tema, dejamos en las manos de los amigos del Grupo Norteño, Alice. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los momentos. Iniciamos con la descarga musical. Gracias. 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 Gracias.